Galilea Montijo compartió el pan y el vino con la clase política en Palacio Nacional durante la comida que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador. La conductora del programa Hoy de Televisa presumió sus fotos en las redes sociales. Montijo presumió fotos con el embajador de Alemania, Peter Tempel, entre otros personajes. En el menú ofrecido a los invitados hubo crema de huitlacoche y costilla en salsa de axiote con esquites y molotes de plátano. Sigue leyendo, este sábado Guanajuato amanece con temperaturas congelantes sin empleo. Y con antecedentes hombre asesinado en el barrio de San Miguel por declaraciones de Mejía, Ambrís queda mal parado. ¿A qué hora y qué canales transmitirán final de selección femenil sub-17? Reprocha oposición que panistas guanajuatenses avalen fiscal carnal cuando a nivel nacional su discurso es otro venta de drogas podría ser el motivo de homicidio en el barrio de Guadalupe. ¡Suscríbete al canal!